...público brindando el espectáculo como se merece, lo que se programa es lo que se entrega y eso es lo que debe ser, por eso hoy hemos tenido un público multitudinario así que agradecido a todos ustedes, yo lo voy a entrar a salir... Enrique Cellini, viejo campero que recorre hace 50 años los caminos de la tradición recibe reconocimiento y él en agradecimiento un verso campero nos deja en su despedida Con toda sinceridad se despide este argentino, que va firme en el camino porque lleva la verdad y el tiempo tal vez dirá porque es el mejor testigo, si es cierto lo que les digo y si he cometido errores, disculpas pido señores y los saluda un amigo, hasta siempre Palmar Grande Muchas gracias, muchas gracias, me siento muy pero muy emocionado ¡¡The Program! ¡Encanchadísimos abban! ¡¡¡Epa! ¡¡¡Gol! ¡¡¡Bueno! ¡Sí, ¡¡¡Epa! ¡¡¡Guisto! ¡¡¡Epa! ¡¡¡Enganchadito abajo para toda la chica presente! Se convierte en cama de noche Y allí era un zapato Que linda dupe que tiene Y cómo la vas a estar Con tu pañera conmigo Yo te quiero ver entrar Aquí tengo mi guitarra Y también te voy a cantar En mi cuatro por cuatro te quiero ver En mi cuatro por cuatro te quiero ver En mi cuatro por cuatro no queda más En mi cuatro por cuatro En mi cuatro por cuatro te quiero ver En mi cuatro por cuatro te quiero ver En mi cuatro por cuatro no queda más En mi cuatro por cuatro Solicitamos la presencia de la reina de Mencho en el escenario La reina de Mencho 2016 Y en el escenario la necesitamos ¡Eso! Se conmigo ¡Ala! ¡Ale, perrito! ¡Ale, perrito! ¿Quieres la cura, pajarito? ¿Quieres la cura, pajarito? ¡Ala! ¡Buena, buena! ¡Ahí va! ¡Ala! En mi cuarto el cuarto te quiero ver En mi cuarto el cuarto el cuarto te quiero ver En mi cuarto el cuarto te quiero hacer En mi cuarto el cuarto te quiero ver ¡Eh, eh! ¡Ale, perrito! ¡Y esa... ¡Ahí va! Inocente, Franco y sus millones Música ¡Alegría! ¡Diversión para todos tus amigos! ¡Jer, porrito! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!